A cuatro meses de la muerte de don Ignacio López Tarso, su hijo reveló que hace algunas semanas se hizo un evento en el que regalaron y vendieron varios objetos personales del primer actor al público en general y a varias personalidades del medio artístico, siendo Araceli Arámbula y Leti Calderón algunas de las beneficiadas. Juan Ignacio Aranda reveló que artículo se quedó cada una de las actrices, asegurando que ambas se emocionaron hasta las lágrimas al recibir parte del legado artístico que compartieron con el histrión. A la llamada Chule le obsequiaron un dibujo que el histrión iba haciendo en las funciones de la obra un Picasso. Ella nunca supo que existía, así que cuando se lo entregaron se sorprendió mucho. En el caso de Leti, le regalaron el sombrero de Melesio, que es el personaje que López Tarso interpretó en la telenovela Esmeralda que hizo con ella. Otros artistas que se vieron beneficiados con cosas de Don Ignacio López Tarso son César Costa, Salvador Garcini y Tina French, quienes en vida fueron los amigos más entrañables del primer actor. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.